Saludos, vamos a quitar un poco de nieve No, 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 no No, 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 no ¿Qué les parece? Algunos todavía andan enfiestados Ahí van Esos carritos, este, tracción delantera En esa época es una patinadera Yo tenía, este, carros Honda, Toyota Y era patinadera la que me tocaba Una vez me quedé atorado en la nieve Continuamos quitando la nieve Con la nieve ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí.